Hoy, 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Trabajo Social y aquí tenemos en el estudio a una representación de trabajadoras y trabajadores sociales de nuestra comarca con los que vamos a hablar sobre esta conmemoración. Y en primer lugar, pues vamos a presentarlo. Floren Alfaro, buenos días. Hola, buenos días, Anoso. Paqui Soriano, buenos días. Muy buenos días. María Belmonte, buenos días. Hola, muy buenas. Orten Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Y tenemos también a Daniel Felipe Casamayor, buenos días. Hola, buenos días. Y a Juan Carlos Gómez, buenos días también. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar en estos próximos minutos entre el trabajo social y, bueno, pues lo primero, ¿qué es el trabajo social? Contarnos. Uf, pues la verdad es que dar una definición así exacta de lo que es nuestra profesión, porque yo creo que para nosotras y nosotros significa mucho, pues es complicado, ¿eh? Hay definiciones muy técnicas, muy, que están en internet, pero yo no sé si están mis compañeras y mis compañeros de acuerdo. Yo definiría como una profesión de acompañamiento con personas, con familias, con comunidades, para apoyar, ayudar a que tomen conciencia de su situación y iniciar un proceso, si lo desean, de transformación, para modificar a lo mejor una realidad con la que no pueden estar a gusto o simplemente avanzar en una situación. Podría ser así una definición un poco sui generis, ¿no?, que se me ocurre. Sí, además, bueno, una de las cosas que tiene el trabajo social es que en sí misma, bueno, pues en lo que es la disciplina se nutre de muchísimas otras o de muchas asignaturas como de psicología, de derecho, de antropología, de, bueno, de una variedad de disciplinas, pues que hacen muy, muy rico el trabajo social para poder trabajar con las personas. Sí, ¿alguno más si quieres comentar algo más de lo que es el trabajo social? Y, bueno, pues entonces, ¿por qué se celebra hoy este día? Pues fue un acuerdo en una asamblea que hubo mundial en Salvador de Bahía, en Brasil, en 2008, tampoco hace tantos años, que se decidió que, bueno, pues que el Día Mundial del Trabajo Social iba a ser el tercer martes de marzo. Entonces, hoy como es tercer martes de marzo, pues toca celebrarlo. Entonces, ya te digo, no lleva muchos años. Bueno, ¿y cuál es el lema que se ha elegido para este año? El tema de este año es respetando la diversidad a través de la acción conjunta. Ese sería el tema. Y, bueno, pues en resumen, lo que persigue este lema es que el trabajo social, también a nivel comunitario y de avance de la sociedad, pues es muy importante, porque, bueno, pues a través de acciones conjuntas de toda la población, pues se puede llegar a una transformación social inclusiva. Y sería un poquito eso, el trabajo en intervención comunitaria. Sí, bueno, ¿y dónde podemos encontrar el trabajo social? Bueno, el trabajo social lo podemos encontrar desde los servicios sociales, que es, los compañeros que estamos aquí somos los que estamos en servicios sociales de la comarca, pero también nos lo encontramos en residencias, en ONGs, trabajando y en esos acompañamientos que, como ha hecho referencia Floren, podemos estar desde colegios, institutos, centros de salud. La diversidad es tan grande donde esté la persona que aquellas personas o grupos o comunidades donde necesiten un acompañamiento para fortalecer, sobre todo, las redes sociales y redes familiares. Justicia, sí, si te pones a pensar. Antes, Orten, decía una cosa que es cómo nos identifica a la gente, que yo creo que estaría bien que lo recordaras. Sí, bueno, yo creo que hay que desmitificar un poco a lo que la gente o las personas en general nos asocian a trabajar con familias o personas en situación de exclusión social o lo que llaman, bueno, aquí vienen los pobres, ¿no? Y no es así. Sí que es verdad que se trabaja con una parte de estos colectivos, pero también nos dedicamos a las, bueno, pues a las familias absolutamente normalizadas que puedan tener un problema con un menor, con un adolescente, etc. Desde los servicios sociales trabajamos en coordinación con los equipos de orientación, tanto de colegios, de primaria como de institutos, para abordar, pues, estas casuísticas que aparecen en las familias con alumnado en primaria y en secundaria. Bueno, ya habéis hablado del trabajo en general, de, bueno, dónde podemos encontrar el trabajo social, pero, bueno, aquí en la comarca, explicar, bueno, cómo es la red de servicios sociales, con qué es la que contamos. Bueno, aquí los que estamos esta mañana, todos somos trabajadores sociales de servicios sociales de atención primaria. Y nuestra labor, la verdad es que se carga mucho el peso en la información y en la gestión, porque tenemos un horario de atención al público donde cualquier persona, que esa es la suerte enorme que tenemos, que trabajamos con todo el mundo, con personas mayores, con familias con problemas, con mujeres, con hombres, o sea, nuestro trabajo está dirigido a toda la población. Y el peso, como decía, fundamental, a lo mejor en ese tiempo de atención al público, es de atender las demandas de información y de peticiones en general que la gente necesita. Y también hay un trabajo en ese tiempo de acompañamiento, como dice Floren, a lo mejor, y de orientación, porque alguna gente a lo mejor viene sin saber muy bien qué le podemos ofrecer y en esos momentos, a lo mejor, en la conversación y por nuestra experiencia profesional, pues podemos llegar a orientarles en cosas que no esperaban. Bueno, pues eso en cuanto a la comarca, ¿qué papel desempeña el trabajo social en la sociedad actual? Bueno, pues en todos los desafíos que tenemos. Pues yo creo que el trabajo social, a mí me gusta decir que es como una profesión viva que se va adaptando a, digamos, podemos afrontar las problemáticas que pueden ir surgiendo. Y antes cuando hablaba Paqui, que es de las históricas aquí de la comarca, yo creo que si hay un ejemplo es que el trabajo social, yo creo que ha creado también un poco la identidad de la manchuela, porque el trabajo comunitario que se hizo hace muchos años es un ejemplo de cómo se puede transformar una sociedad, tomar conciencia de que es una comarca, de sus necesidades, ¿no? Y yo creo que ahí el trabajo social ha tenido mucha importancia. Ahora, hoy en día, pues van surgiendo problemáticas que a lo mejor hace años no teníamos y que no sé si estaréis de acuerdo, porque también es verdad que nosotros trabajamos en toda la comarca, pero algunos pueblos no se parecen a otros. Yo estoy en Villamalea, que tiene un peso muy demográfico, muy grande la migración, igual que le puede pasar a las casas de Juan Núñez, pero hay otros pueblos que no es así, ¿no? Entonces el trabajo social, pues en concreto yo, si te hablo de Villamalea, creo que tiene un papel fundamental a la hora de trabajar la inclusión, la bienvenida, la integración. Me gusta más la inclusión de las personas que han venido de otros países a nuestras localidades, que están trabajando muchas veces en sitios donde nadie quiere trabajar, pero que al mismo tiempo cuando nos va mal tendemos a culpabilizar, ¿no? Es que nos quitan el trabajo, tal. Yo, por ejemplo, hago un trabajo social muy como de concienciador de toda la población de Villamalea, en este caso, de lo necesaria y lo enriquecedor que es la venida de estas personas a nuestras comunidades. Actitudes de racismo, de xenofobia que han ido surgiendo, que parece que eso había pasado, pues yo creo que el trabajo social tiene que estar ahí presente. Esa es mi misión, pero yo estoy seguro que mis compañeras, mis compañeros que tienen, a lo mejor, pueblos más pequeños, pueblos más grandes, pues también lo pueden ver cómo se van adaptando, ¿no? Bueno, yo, como trabajadora social rural, que, bueno, estoy dentro del PRAS, es un programa regional de acción social para que servicios sociales puedan atender todos los pueblos. Aquí en la comarca, pues hay, ves, municipios muy pequeños, también pedanías. Y, bueno, lo bueno de todo esto es que cualquier pueblo pues tiene un horario de atención, donde puede ir el trabajador social, también el equipo de servicios sociales, lo conforman otros compañeros, educadoras, psicólogas, y, bueno, pues entre todos sí que hay una atención a cualquier mínimo municipio, o sea, que llegamos a todos los sitios. Y la problemática que a lo mejor en los pueblos pequeños pues puede existir, está más relacionada a lo mejor con las personas mayores, con la soledad, y, bueno, pues nosotros sí que desde servicios sociales vamos todas las semanas y, bueno, pues intenta atender todo tipo de demandas, pero en concreto yo sí que veo que en los pueblos pequeños pues el tema de las personas mayores es el que más peso tiene. Yo también considero que otro de los papeles fundamentales que tiene el trabajo social de hoy es la prevención en cuanto a detectar aquellos casos que podemos prevenir y podemos llegar a acompañar en su proceso para que no continúe su proceso de exclusión o de situación de urgencia. Yo creo que el papel fundamental, como ha dicho María, es que estamos atentos o estamos con las miradas atentas para poder apoyar o encontrar esas personas, grupos o comunidades incluso que nos pueden llegar para fortalecerlos y acompañarlos. Creo que eso también es un papel fundamental que tenemos nosotros. Y no olvidamos también la importancia que tiene el trabajo social en las políticas públicas. Quiero decir, el trabajo social no solo estamos también en el trabajo directo con las personas, por supuesto, sino también desde la planificación. El trabajo social es importantísimo pues a la hora de... y estamos presentes a través de distintas entidades como puede ser desde el colegio profesional para un poco guiar, sabiendo desde la práctica que hacemos en el día a día qué cuáles son las mejores políticas que pueden funcionar. Y en este sentido, yo una de las cosas que pienso mucho y que tengo clarísimo, y es que desde cualquier consejería, desde cualquier ámbito público, ojalá hubiera una trabajadora social en cada uno de estos ámbitos, porque seguro, seguro, que cualquier acción política que se llevara a cabo sería siempre muchísimo mejor. Porque la mirada de las trabajadoras sociales desde el feminismo llenaría de muchísimos valores que a veces en algunas políticas pues bueno, pues carecen de ello, ¿no? Va mucho más a lo pragmático que a un fondo más de raíz que yo creo que vamos, que yo haría ahora mismo una campaña de poner una trabajadora social en tu vida siempre. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí a todos y feliz día del trabajo social. Muchas gracias. Gracias. Salud.